Del pueblo a la playa o en una montaña en kayak me voy, disfruto del sol. Las rutas me llevan por donde yo quiera escalando el volcán, en el lago nadar. Las ruinas me esperan y el río me suena desde el mirador. Le guía el sol, tamales pupusas con mucho folclor, voy descubriendo todo el salvador. Estas vacaciones, quédate y vive tu país. Pueblos vivos. 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 Gracias.